Pero bueno, cambiando de tema, usted sabe que los martes resaltamos siempre todo lo bueno que tiene Guatemala y lo mejor que tiene Guatemala es su gente, la gente que hace cosas buenas, la gente que está inspirada en cuidar Guatemala, en hacer algo mejor para Guatemala, en que Guatemala se destaque de alguna manera. Yo les voy a presentar a un jovencito, es un adolescente de 13 años y él, pues debido a una enfermedad, ya conocerán ustedes unas alergias que él tenía, pues decidió inventar un leño que es de combustión larga, digámoslo así, y así también ahorrar leña, ahorrar árboles en Guatemala. Se daba cuenta y se preocupaba porque había muchísima tala de árboles, nadie hacía nada al respecto, entonces él decidió y le dijo a su papá, yo voy a inventar un leño que vaya a sustituir más leños en Guatemala y así además poder cuidar su alergia, su enfermedad, porque no saca humo, no es contaminante. Así que les voy a presentar a este chico maravilloso. ¿Ya tiene? 13 años. 13 años, ¿cuántos años? A los 9 años, sí, 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 pero me lo contaba, mi hija primero probé con no sé qué, luego probé con no sé qué y por supuesto falló una y mil veces, pero hasta que lo logró, pues aquí les voy a presentar entonces a Ken Loews. Este segmento es patrocinado por Banco Industrial. Banco Industrial, somos el banco más grande, porque nos inspiramos en lo grande, que somos los guatemaltecos. Ken Loews Castillo es un niño guatemalteco que con sus apenas 13 años de edad es una persona muy consciente de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, sobre todo en Guatemala que tenemos tanta riqueza. Hace cuatro años, cuando tan solo tenía nueve años, debido a una enfermedad y a su curiosidad e inquietudes de niño, Ken realizó un gran invento. Es que yo padezco de mucha alergia, me da alergia al humo, me da alergia al frío, me da alergia al polen, el polvo y a mí me gusta pues calentarme para el frío, ¿verdad? Y entonces con la leña normal uno está contaminando el medio ambiente, está acabando con los árboles y aparte a mí me hacía mal el humo, ¿verdad? Así es como a Ken se le ocurre la brillante idea de fabricar un leño que no solo ahorre muchos leños más, sino tampoco contamine el ambiente. Yo le dije a mi papá, papá, ¿y por qué no hacemos nosotros uno? Y él me dijo que no, ¿cómo íbamos a hacerlo? Entonces yo le dije, ¿por qué no lo hago yo? Y él me dijo, bueno, entonces me trajo un montón de cosas, ¿verdad? Probamos con grama, con macerrín, con hojas de papel, con hojas secas de árbol y con un montón de cosas, ¿verdad? Así es como surge un gran invento y una alternativa importantísima para Guatemala. Pues para mí estoy dejando flora, porque en Guatemala se corta mucha madera y Mr. Fuego está hecho de acerrín y, bueno, el acerrín no lo usamos para nada, porque solo cortamos y cortamos y cortamos y el acerrín lo tiran. Entonces con este invento ya estamos ahorrando los árboles, ¿verdad? Para no gastar los árboles. Ken nos deja varios mensajes muy importantes. Que es bueno que desde pequeños nos preocupemos por cuidar nuestro medio ambiente y cuidemos nuestra Guatemala y sus hermosos bosques. Y además que nadie es tan pequeño para hacer grandes aportes a nuestra sociedad y a nuestro país. Pero además a los niños una lección de nunca dejar descansar su imaginación y sus sueños. De que, pues, hay que seguir los sueños, hay que experimentar y aunque no salga bien, no hay que darse por vencido, sino seguir pronto. Por ser un niño guatemalteco preocupado por dar nuevas alternativas para cuidar nuestros recursos naturales, por su dedicación y perseverancia para lograr sus metas, hoy reconocemos a Ken Low Castillo como un gran guatemalteco. Ese segmento fue patrocinado por Banco Industrial. Pues nos hemos quedado asombrados porque realmente, bueno, este es un producto que muchos conocen, no decimos la marca, pero realmente qué capacidad la de este niño para crear un producto de estas características. Sí, sí, no, incluso cuando yo encontré el origen de este producto, yo, bueno, yo lo utilizo y yo creía que le he importado. Cuando me enteré que era guatemalteco, además, que era de tan buena calidad y que funciona maravillosamente porque una de esas cosas le dura dos horas a uno o más a veces, es impresionante y yo dije, no puedo creerlo, hay que hacerle un reportaje, hay que reconocer a este guatemalteco. Qué increíble. Y era un niño de nueve años. Y a los nueve años, como les decía yo, cuando tenía la cara ahí en tierra, jugando, pegándole a la niña que me gustaba, pensando en inventar un tronco de fuego. Yo estoy impresionada. Felicitaciones. Felicitaciones a este niño. Y qué orgullo realmente, digo, para el papá y sobre todo este niño que evidentemente tiene características de Kenio, porque ya tener, aunque no lo hubiera creado, el solo hecho de tener la iniciativa, preocuparse y buscar los elementos e investigar cómo podía hacer esto, pues realmente sí vale la pena felicitarlo en serio. Totalmente. Y me decía él que algo importante... Me regaló un par de leñitos. Sí, me regalaron un leñito. Y yo, yeah, para las salchichas. Y no nos han contado la historia de las salchichas, hombre. ¿Cuándo han sido la historia de las salchichas? Se les faltaron. Se la repito a las personas que están con los ojos de esta noche. ¿Qué hizo Tuti? Dios mío. Con la salchicha. Con la salchicha. Y una cercha. Es que por los apagones, no teníamos luz. Se me fue en la casa desde mediodía y regresó hasta las seis de la mañana el día siguiente. Entonces, en la noche llegó Carlos y teníamos muchísima hambre. Decía, ¿ahora qué comemos? Le dije, ¿por qué no ponemos a hacer salchichas? En la chimenea. Entonces, dije, fabuloso, ¿verdad? Saqué mi leño de esos justamente. Y entonces, usamos los pinchos del fondue, pero son muy cortitos. Entonces, nos estábamos quemando. Entonces, así como no vamos a poder hacer salchichas y no sé qué. Entonces, dije, así como el niño. Yo me sé, me ocurrió que podía usar serchas. Entonces, hicimos serchas. Y las lavaron bien. Las cuidamos. Y también, además, por el fuego también está salchichas. Yo no sé por qué, pero decimos eso que no las lavaron bien. ¿Verdad? Ay, huele. Y no las lavaron bien. Pero, igual me cayó mal. Con el fuego de entería. Y su ilusión. Aquel vestido ahí colgado, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y qué tal salieron? Bueno, no, el fuego las esterilizan. Las esterilizan. ¿El fuego las esterilizan o no? Y si no, pues ya me voy a poner enfadar. Bueno, no, 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 no. Pero qué rico. Estuvo alegrísimo. Entonces, estuvo como romántico y divertido. ¿Cuántas salchichas comieron? Híjole, como un paquete entero que va. ¡Híjole! Se quedaron sin serchas, sin salchichas. Pero el leño seguía al hielo. El fuego seguía, porque duran muchísimo. Esa es la conclusión. Muy bien. Bueno, buena receta. Me falta la chimenea, me falta el leño, me falta, bueno, varias cosas para hacer esa noche fabulosa, ¿verdad? Ocho con 11 minutos, señoras y señores. Y nos vamos a la pausa.